Nos acompaña en el día de hoy un invitado especial, Aquilino Serrata, miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo, diputado por la Fuerza del Pueblo y actualmente es candidato alcalde por el municipio de Santo Domingo Oeste. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, Emundo. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos a este tan visto programa. Gracias a usted por estar aquí. Le pregunto de inmediato, ¿cómo está Santo Domingo Oeste? ¿Qué le motiva a usted, que ha sido un diputado, que gana con facilidad, pero a cambiar de posición y tratar de ser el alcalde de Santo Domingo Oeste? Hay varias razones que me motivan. La primera es que nuestro municipio, desde su fundación hasta la fecha, ha estado sumido en el atraso, en el abandono, la arrabalización y en la falta de oportunidades. Siendo nosotros el quinto municipio de mayor importancia en términos electorales, a la vez somos el número uno en arrabalización, falta de oportunidades y un sinnúmero de problemas que no hemos... ni siquiera identidad propia tenemos en Santo Domingo Oeste. Y te repito, somos el quinto de mayor importancia en términos electorales y el cuarto del gran Santo Domingo. Y a la vez somos el más atrasado, el que nos hemos quedado muy atrás de los demás municipios. Si tú visitas Santo Domingo Oeste te va a dar cuenta el problema con el tema de la movilidad, el problema de la basura, que te va a encontrar con vertederos improvisados hasta en las irretas de las avenidas. Ahora mismo hay una contaminación visual increíble con el tema de todos los aspirantes, utilizando hasta las áreas verdes, los espacios públicos, montan un poste de luz y ahí le montan entonces la publicidad. Es increíble. El municipio no ha tenido orden desde su fundación, porque no vamos a decir que solo es el alcalde actual, sino los 18 años pasados fue puro desorden. Y este ha sido un alumno aventajado de esa gente que nos administraron durante 18 años. Yo le pregunté, ¿y a qué se debe que...? Bueno, porque eso ha sido un control del PRM, del PRD, ahora PRM. ¿A qué se debe que el PRM, a pesar de esa arrabalización, que yo no sé que es así, porque la verdad es que cuando han estado por esa zona es un verdadero infierno? O sea, que uno llega a la prolongación 27 con Isabel Aquiles, eso es terrible. Terrible, terrible. Entonces, ¿a qué se debe que a pesar de esa arrabalización, el PRD y PRM, pues hayan ganado? Sí, mira, el viejo partido al cual yo pertenecía nunca le interesó a la alcaldía, hay que decir la verdad, nunca le interesó. Y por ello siempre se colaba una familia, siempre iba aliado al PLD, pero yo creo que ya es hora, yo creo que ya es hora de que entre un verdadero representante de Santo Domingo Oeste, una persona genuina del municipio, una persona, como es el caso nuestro, que hemos vivido toda nuestra vida, emprendimos nuestro primer negocio en Santo Domingo Oeste, no hemos desarrollado en Santo Domingo Oeste, pero además de eso, le queremos dejar un legado a la presente y futura generación de que sí se puede, y que esa gente que nos administraron por tantos años, y el que está, que es un alumno aventajado, repito, no pueden seguir en lo que es al frente de la administración municipal de Santo Domingo Oeste. Ok, Aquilino, te pregunto, ¿cuáles planes tiene para ir enfrentando las diferentes dificultades que tiene el municipio? Mira, nosotros inclusive vamos a iniciar, porque el primer desorden que tenemos, un tema tan complejo, y que todo el mundo entiende, que una alcaldía debe de ser eficiente en la recogida de basura, es el gran problema que tenemos en Santo Domingo Oeste, entonces nosotros vamos a comenzar por ahí, teniendo un buen plan de la recogida de basura, que hasta la fecha no lo hemos tenido, y por eso podríamos decir que el 60% de la basura que produce Santo Domingo Oeste, una parte se va a la cañada, y otra parte la queman. Increíble, y tú me dirías, ¿cómo que la queman? Sí, claro, todavía estamos viviendo como si estuviéramos los años 30 del siglo pasado, porque allá hay gente que quema la basura y otros la introducen la cañada, por eso te das cuenta que cuando llueve, el municipio que más inunda, y el municipio donde más problemas hay es Santo Domingo Oeste, primero estamos rodeados de cañada, y segundo, al no haber un buen plan de recogida de basura eficiente, pues toda esa basura va a la cañada, y cuando llueve, ¿qué hace? Que cuando no encuentre el agua por donde circular, pues el agua sube para arriba, y se inundan todas esas comunidades que están en las riberas de la cañada. Producto de eso, hoy en día tenemos el río de Manuayabo, un recurso natural tan importante como ese, contaminado, totalmente contaminado, pero también tenemos la playita del 13, que es otro recurso natural que pertenece a nosotros, también contaminado, entonces nosotros ya estamos trabajando ese plan, vamos a implementar un sistema, aparte del que está, otro sistema de recogida de basura, que se pueda recoger la basura en los callejones, la cañada, las calles estrechas, porque tenemos muchos barrios que son muy complejos, que tú no puedes, a esta hora tú no puedes transitar en un carrito pequeño, porque entonces esa es una de las partes, otro de los planes que tenemos es trabajar con el ordenamiento territorial del municipio, pero también el ordenamiento del tránsito, el tránsito es muy caótico en Santo Domingo Oeste, la gran mayoría de personas, uno se para aquí, el otro se le para paralelo, entonces te dejan un trillito en el centro, vamos también a recuperar los espacios públicos, que están ocupados por segunda y tercera persona, que ha sido un dolor de cabeza del municipio de Santo Domingo Oeste, que muchas veces los niños cuando van a la escuela, tienen que tirarse a las vías públicas, por los espacios públicos que están ocupados, pero también ahora se suma que hasta las vías públicas están ocupadas, y es por ello que muchas veces en un tramo, de 250 metros, 300 metros, la gente se toma hasta 12 minutos, para porque te cito el caso por ejemplo de la entrada del 9 de la bomba, hasta el semáforo de La Palma, que no hay 250 metros, tú te tomas 10 y 12 minutos, y no es por el flujo de tantos vehículos, es que están ocupadas las vías públicas, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a veces tú cuentas hasta 15, 16 guaguitas y camiones parados en las vías públicas, entonces el que va a comprarse para paralelo, no deja por donde la persona circular, que es otro grave problema, pero también Santo Domingo Oeste requiere de obras de infraestructura, y allá no se ha inaugurado todavía, desde la fundación del municipio a la fecha, todavía no tenemos una funeraria municipal, que da pena y vergüenza que municipios con 12 mil y 14 mil habitantes, tienen funerarias municipales, y nosotros que tenemos 700 mil habitantes, y unos 296 mil electores, no hayamos podido inaugurar una funeraria municipal, pero también hacen faltas canchas, hacen falta parques, desde el 9 de la autopista Duarte, toda esa franja que comprende la Isabela Yala, hasta llegar al 12, nosotros no tenemos un solo parque, hermano, eso es increíble, increíble, y te estoy hablando de una franja que tiene más de 300 mil habitantes, no hay una área recreativa, algunas urbanizaciones pequeñas, dejaron algunos espacios recreativos, pero eso son urbanizaciones, estoy hablando de los barrios, como el Enriquillo, el barrio Duarte, Buenos Aires de Herrera, el Libertador de Herrera, el Josué, Altagracia de Herrera, y después tú caes al café, y después vas allá al 12 de la Sánchez, y luego finalizan al 13 de la Sánchez, no hay un espacio recreativo donde la familia pueda recrearse, donde los niños puedan ir y disfrutar, y más en esas zonas que te estoy hablando, que son muy vulnerables, que no hay, las familias viven muy congestionadas, ni siquiera tienen donde estacionarse, mucho menos donde ir a recrearse, entonces hacen falta muchas cosas, pero lo más importante de eso es, que no es por falta de recursos, que el ayuntamiento no lo ha hecho, sino por falta de voluntad política, y por qué te digo que no es por falta de recursos, bueno nosotros estuvimos viendo el presupuesto de este año 2023, y asciende a unos 1.100 millones de pesos, el presupuesto asciende a unos 1.100 millones de pesos, y si ese presupuesto se distribuye como manda el artículo 21, de la ley 176 y 1107, pues pudiéramos tener funerarias municipales, pudiéramos tener áreas recreativas, pudiéramos tener espacios, ¿y qué se van a hacer con eso? Eso cuando yo llegue quiero saber, porque cuando tú le apliques el 40% a esos 1.100 millones de pesos, te da unos 400 millones de pesos al mes, que van destinados a gastos de inversión y a obras de infraestructura, y cuando tú lo divides entre 12, estaríamos hablando de unos 33 a 34 millones de pesos disponibles todos los meses, que bien se pudiera reparar canchas, reparar algunos play que tenemos en la zona de expansión, pero también construir aceras y contenes, que tenemos barrios que tienen 20 años y 30 años de fundado, que todavía no tienen contenes ni aceras, y la calle ni se diga, entonces ahí está el dinero, igualmente me voy al área de servicio, como manda el artículo 21, el 31% de ese presupuesto debe ir destinado a pagos de servicio, entonces pudiéramos tener una eficiente recogida de basura, porque estaríamos hablando de que el ayuntamiento maneja, para este año 2023 va a manejar unos 320 millones de pesos, que cuando tú lo divides entre 12 te da unos 26 millones de pesos, que muy bien se podría tener una eficiente recogida de basura en el municipio, porque hay dinero, ahí está el dinero, entonces no sabemos por qué que las autoridades municipales que hemos tenido no han sido eficientes en los servicios, y también en la construcción de obras, de infraestructura necesaria para Santo Domingo Oeste. Vamos a la pausa, y en la vuelta seguimos, tenemos un minutito más, te pregunto, yo cuando tú me hablaste de infraestructura, y yo pienso, Isabel Aguiar es la que se llama en la calle. Sí, está Isabel Aguiar, está la programación 27, está la carretera de Monogoyado, que es la misma beisbolista. Te pregunto, por lo menos Isabel Aguiar, no haría falta un elevado, por ejemplo, yo sé que eso no te toca a ti, que eso es carísimo, pero me pregunta si en la idea, en el imaginario, la virtual situación, que me imagino que es lo que ustedes quieren, que tú ganes la alcaldía, pero que también el presidente Fernández gane la presidencia. ¿No sería bueno proponer que ahí en esa parte se haga un elevado, como para ver cómo se afloja un poquito? Sí, mira, ese proyecto está desde el 2015, está ese proyecto, inclusive el gobierno pasado hizo todos los estudios para cuando tú vienes a las 6 de noviembre, por debajo un túnel que salga a la bandera, a las plazas de la bandera, un poquito más allá de la junta. Luego, este gobierno también se comprometió a construir un elevado y un paso a de nivel, pero no se ha hecho nada, ni lo hizo el gobierno pasado, ni lo ha hecho este. Yo sé que con el presidente Fernández, nosotros vamos a ser alcalde a partir de febrero y el presidente Fernández va a ser el presidente a partir de mayo, nosotros vamos a presentarle unos proyectos que tenemos que, no solo eso, en la avenida Los Béisbolistas con prolongación 27 de febrero, hace falta también un elevado. De hecho, a mí se me aprobó un proyecto en la Cámara de Diputados, un proyecto de resolución pidiéndole al presidente Abinadel que construya y que instruya al ministro de Obras Públicas a la construcción de un elevado, porque si te das cuenta, nosotros tenemos tres grandes entradas en el municipio, que es la de Pintura, es la del 9 y es la de la carretera de Marguayabo con prolongación 27, porque toda esa zona para allá es la que ha ido creciendo, que le llamamos la zona en expansión, porque es para donde podemos extendernos y cuando tú cruzas por ahí, a esta hora, un tapón tremendo, el tapón es tremendo por falta de un elevado. Entonces, eso que usted me dice es una buena propuesta, nosotros se la vamos a presentarle y no solo tampoco en eso, allá hace falta, en la zona de expansión hace falta un hospital de segundo nivel, hace falta una extensión de Litla, hacen falta más instalaciones deportivas, pero un politécnico también hace falta en la zona de expansión y yo sé que el presidente Fernández cuando llegue a la presidencia, pues ya nosotros de hecho se lo pedimos a él y él lo tiene en su plan de gobierno. Aquilino, yo me imagino que el presidente de la república ha visitado el municipio, te pregunto, porque es donde quiera que va, hace promesas de inversiones millonarias, ha ido al municipio, ha hecho promesas, lo ha cumplido, ¿qué ha pasado? Mira, el presidente de la república fue en febrero del 2021 y prometió unos 5 mil millones de pesos en obras de infraestructura y yo te podría decir que a la fecha lo único que hizo fue la remodelación de la carretera de Maravillado desde podríamos decir desde el cementerio hasta el cruce de Bienvenido, 1.8 kilómetros de reconstrucción, lo único que ha hecho porque vi que inauguraron unos apartamentos pero eso es del proyecto de Guajimía y eso es en otro préstamo que de hecho yo lo aprobé ese préstamo porque para bienestar el saneamiento y además trasladarle a esa persona que vive en toda la ribera a ese apartamento y vi que inauguró 200 apartamentos hace varios días pero todavía no lo han entregado pero eso no va en esos 5 mil millones de pesos que él prometió porque eso es un préstamo de 50 millones de dólares que repito yo también lo aprobé porque es un préstamo para mi comunidad ¿me entiendes? y luego se aprobó otro de 4 mil millones de 4 millones de dólares que en total asciende a unos 54 millones de dólares el asunto para Guajimía pero de lo que él prometió solamente ha hecho la reconstrucción de 1.8 kilómetros de carretera que fue la carretera de Manuayabo desde el cementerio hasta el cruce del batey bienvenido más nada ha hecho el presidente Abinadel en Santo Domingo oeste aquí nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista